Música Muy bien, esta canción está en el tono de Si bemol Ok, por lo tanto el requinto va a estar en la escala de Si bemol Este requinto lo he dividido en tres partes Y como primera parte vendría siendo esto Música Y ok, esa es la primera parte La tablatura está un poquito larga Pero si se dan cuenta está dividida por dos recuadros Si el primer recuadro viene siendo exactamente esto Música 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 Ok, eso es el primer recuadro Si se dieron cuenta, se repitió básicamente lo mismo dos veces Y si se dan cuenta arriba de la tablatura dice por dos Que significa que obviamente lo que se ve ahí se va a repetir dos veces Y ok, así que enseñemos ese primer recuadro muy bien para que no tengan problemas Ok, vamos a empezar con esta nota cerrada Pues cerrándonos con el dedo índice encima de la primera cuadra traste número cinco Y el dedo medio encima de la segunda cuadra traste número seis Dando tres golpes hacia abajo Así miren Luego pasamos a esta nota cerrada Primera cuerda traste tres Segunda cuerda traste cuatro Y damos dos golpes más Música Luego pasamos a esta nota abierta Primera cuerda traste uno Segunda cuerda traste tres Música Luego segunda cuerda traste uno Música Y hasta ahí, sería esto Música Música Ok Repetimos lo mismo Esta nota va a ser tres veces hacia abajo Música Luego esta nota dos veces hacia abajo Música Luego esta nota una vez hacia abajo Música Y luego la segunda cuerda traste uno Así Música Ok Llegados aquí, hacemos una pequeña pausa Y luego golpeamos la tercera cuerda traste tres Segunda cuerda traste uno Tercera cuerda traste tres Y segunda cuerda traste uno Para dejar otro espacio Y si tocamos las dos partecitas que hemos tocado Sería esto Música Eso vamos, ok Música Pequeña pausa Y luego Música Pequeña pausa Repetimos como era Ok Tercera cuerda traste tres Segunda cuerda traste uno Subimos traste tres Bajamos traste uno Pausa Y lo siguiente es básicamente lo mismo Subimos a la tercera cuerda traste tres Bajamos traste uno Subimos traste tres Bajamos traste uno Pero para hacer esto Un jamberón o martillo de la segunda cuerda Va a ser primer traste Al traste tres Como se hace Dejamos este dedo presionando Golpeamos la segunda cuerda Y con cualquier otro dedo El que más les guste Van a hacer esto Van a dejar caer Digamos el dedo anular O el tercer dedo Encima del traste tres Ok, sería Sin hablar Sería así Lento Música Y por último Un golpe más Y luego se repite exactamente igual Uno Dos Y el siguiente recuadro sería esto Se ve Se ve que está largo Pero no está largo Es que son notas muy abajo Ok, vamos a empezar aquí Miren Posicionándonos con el dedo índice Encima de la primera cuerda Traste 13 Y dedo medio Encima de la segunda cuerda Traste 15 Dando de igual forma Tres golpes hacia abajo Un golpe más Luego aquí Aquí Regresamos Aquí Y aquí Es básicamente el mismo juego Pongan atención Sería aquí tres veces Luego Volvemos una vez más aquí Pasamos a esta nota Primera cuerda Traste 15 Segunda cuerda Traste 16 Regresamos Regresamos Y regresamos Cuatro notas Uno Dos Tres Cuatro Entonces sería Pequeña pausa Y repetimos Ok Entonces juntos sería así ¿Se dan cuenta? Es el segundo recuadro Lento Sin hablar Y para acabar Sería aquí Perdón Ok Golpeamos aquí Miren Primera cuerda Traste 13 Segunda cuerda Traste 15 Luego Primera cuerda Traste 11 Segunda cuerda Traste 13 Y luego Primera cuerda Traste 10 Segunda cuerda Traste 11 Dos veces Y quedemos Primera cuerda Traste 6 Segunda cuerda Traste 8 Entonces sería Todo junto Lento Ahora sí Toda trastura Completita Sería Uno Dos Y acabamos El primer Recuadro La primera Parte Pasemos A la siguiente Y muy bien Como segunda Parte Vendría Haciendo esto Ok Eso es La segunda Parte Y también Son dos Recuadros Ok El primer Recuadro Viene Haciendo Exactamente Esto Eso es El primer Recuadro Y ok Sería Primera cuerda Traste número Uno Segunda cuerda Traste número Tres Al mismo tiempo Damos Dos golpes Y un golpe Más Pero con Deslizamiento El tercer Golpe Es así Deslizamos A la primera Cuerda Traste Tres Segunda Cuerda Traste Cinco Entonces sería Un Dos Tres El tercero Deslizamiento Un Dos Tres Entonces sería Luego Regresamos Aquí Nuevamente Aquí Un golpe Más Para deslizar Eso se repite Dos veces Como se hace Va a ser Esta nota Esta nota Esta nota Y una más Pero deslizando Entonces La primera parte Así Luego Una vez Y otra vez Ok Ahora si Todo junto Luego Segunda Cuerda Traste Tres Uno Subimos Tres Y Traste Dos Dos Veces Ok Ok Sencillito Sencillito Y por último El recuadro final Hasta ahí Sencillito Segunda cuerda Traste Número Tres Cuatro Dos veces Tres Cuatro Tres Y subimos Cinco Hasta ahí Lento Una vez más Y hasta ahí Sería La segunda parte Pasamos a la tercera Y última parte Que es El arreglo Muy bien Como tercera parte Vendría haciendo esto Ok Vamos a hacerlo Lento Vamos a empezar En la tercera cuerda Traste número tres Dando cuatro golpes Luego Traste dos Cuatro golpes Subimos Traste cinco Cuatro golpes Y traste tres Cuatro golpes Siempre lo mismo Sencillito Tercera cuerda Traste número tres Cuatro Traste número dos Cuatro Subimos Traste número cinco Cuatro Y traste número tres Cuatro veces Ok Luego Colocamos El dedo anular O tercer dedo Encima de la quinta cuerda Traste número cinco Y con el dedo índice Vamos a presionar La tercera Y cuarta cuerda Traste número tres Vamos a golpear solamente Quinta, cuarta Y tercera cuerda Así Luego Cuarta cuerda Traste número cinco Y tres Entonces sería Hasta ahí vamos Rasgueamos las tres cuerdas Que les dije Cuarta cuerda Traste cinco Tres Y hacemos otra vez lo mismo Rasgueamos Solo que ahora va a ser Tercera Cuarta cuerda Traste número cinco Tres Subimos Seis Cinco Tres Subimos seis Sin hablar Por una última vez Toda la trastura completita Pongan atención Sería así Y pues bueno Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No enseñe los acordes Porque la canción Básicamente la acabo de sacar Nunca la había escuchado Así que Creo que no vale la pena Que la cantaran Si no iba a poder cantarla Y les recuerdo En la descripción Les dejo un documento Solamente con las tablaturas Si les interesa Y veo que este video Tiene mucho apoyo Pues les subo los acordes Más adelantito Y pues bueno Ya saben que Si esto les gustó Déjame un me gusta Que eso me motiva Hacer los videos Un poquito más seguidos De este tipo Y pues bueno Ya saben que Mi nombre es Raúl Y que nos estamos viendo Hasta la Próxima